Reunión urgente de Terelu Campos con Rocío Carrasco y Fidel Albiac ante la extrema gravedad de Teresa Campos y gravísimo anuncio en Telecinco. Bueno, atentos porque si ya de por sí el comunicado que han dado en Socialite era desde luego desgarrador al filtrarse el estado de salud de Teresa Campos, que es muy muy grave, todo apunta incluso a un fallo orgánico, pues hoy hemos visto en exclusiva a Rocío Carrasco y a Fidel Albiac desplazarse hasta la Fundación Jiménez Díaz, que es donde se encuentra ingresada ahora mismo la matriarca de las Campos, y me llama especialmente la atención las caras medio llorando de absolutamente todos. Belén Roque, llevaba un año entero sin hablarse con Terelu Campos, ha sido llamada por la hija de María Teresa Campos y informada en todo momento de la situación tan sumamente grave que estaría pasando ahora mismo la presentadora. Hasta qué punto, para que veáis, se está tratando este tema de una manera deleznable en televisión, que hoy han comenzado en el programa Fiesta a hablar de María Teresa Campos. En pasado le han puesto una música fúnebre de fondo y todos los colaboradores llevaban una prenda negra, algo que llama especialmente la atención porque son prendas que se usan cuando estás de luto, sobre todo en un programa de televisión. Aquí estáis viendo a Belén Roque llorando. Os voy a dejar con un extracto porque la verdad la preocupación es cada vez mayor. Yo creo que algo están ocultando porque no es normal si una persona no ha fallecido que ya ha visto en de negro y que se anticipen a los acontecimientos. Podría ser perfectamente un bajón de salud, pero cuando hay una reunión en un hospital donde están todos los amigos de María Teresa Campos, entre los que se incluye Rocio Carrasco y Fidel, que como sabéis la tenía como una hija más, os podéis imaginar la situación, la gravedad que tiene todo esto. Han filtrado unas imágenes también del chofer de Gustavo saliendo del hospital, también vistiendo de negro, Terelu Campos vistiendo de negro. Os voy a dejar con el vídeo porque es tremendo. Atentos. Simplemente, nada, saber cómo se encuentra. Simplemente cómo estás, nos han dicho los médicos. Venga, gracias. Mucho ánimo. Gracias. María Teresa, en este momento nos encontramos en la Fundación Jiménez Díaz y, como comentaba, su estado de salud es muy grave. Perdonadme, compañeros, porque justo ahora mismo está saliendo Gustavo. A ver si él mismo nos puede avanzar. ¿Cómo se encuentra? Bueno, parece que vuelve a entrar, a intentar salir por otra puerta, compañeros. Bueno, como os comentaba, Carmen Borrego también ha dicho que están esperando los resultados médicos de estas pruebas médicas y que serán los médicos los que darán el parte definitivo de cómo se encuentra en estos momentos María Teresa. Ha sido ingresada en esta misma mañana de domingo, un día bastante lluvioso, y estamos esperando que en cualquier momento pueda aparecer cualquier persona de la familia de María Teresa. De hecho, ya tenemos imágenes de Rocío, de Fidel y también de Carmen Borrego, que estamos preparándoles para en cualquier momento poder mostrárselas. Y, como os comentaba, María Teresa ha sufrido un gran bajón, como nos han ido contando sus hijas desde diciembre. Más o menos ese deterioro cognitivo que sufre la presentadora ha ido a más. Así que estamos muy pendientes de cualquier salida o cualquier movimiento que se produzca. Gracias, Miriam. Por supuesto, vamos a estar esta tarde muy pendientes de ese estado de salud de María Teresa Campos. Y, por supuesto, contamos esta tarde en fiesta de verano con colaboradores y personas, sobre todo, que conocéis mucho y muy bien a María Teresa Campos. Belén Ro, buenas tardes. Todo nuestro ánimo. Pippi Estrada, Luis Rollán, Marisa Martín Blázquez, Mónica Vergara, Aurelio Manzano. Buenas tardes. Bueno, buenas por decir algo. Nos impacta muchísimo esta noticia. Y Belén, solo hay que verte para saber... No, es que eso es lo que pasa, que yo me... que estoy en shock. Me ha llamado Saul, el director, para contármelo. Y de verdad me he quedado que no podía reaccionar. Y a continuación me ha llamado Terelu, cosa que le agradezco mucho que me lo haya comunicado. Y es que estoy, de verdad, estoy como idas. Estoy que no he tenido tiempo para reaccionar. Claro, es que además la llamada de Terelu es importantísima. Sabemos que hace un año que no hablabais. Sí, hace casi un año que no hablaba con Terelu. Por eso te digo que se lo agradezco, ¿no? Que me haya llamado y me haya comunicado la noticia. Y bueno, pues es que son mucha mezcla de emociones de todo tipo también, ¿no? Sabemos si ha pasado algo extraordinario en las últimas horas. No, 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 yo no le... Que haya provocado el ingreso de María Teresa Campos. Mira, yo te puedo decir... Es que, perdón, me acabo. Yo no le he preguntado, no he querido preguntarle a Terelu nada. Y bueno, he quedado que iría esta tarde a... que me acercaría al hospital a ver a Teresa. Pues gracias, Benen, por estar aquí. Sabiendo que además en cualquier momento puedes poner rumbo a ese hospital. Sí, es que de hecho se lo he dicho a Saúl, o sea, que también tengo una... que a lo mejor ni siquiera debería estar aquí, ¿sabes? Pero bueno, también es mi trabajo y aquí... Y como tienes toda la libertad del mundo para abandonar este plato cuando tú quieras, Benen, te lo agradecemos infinitamente. Nada, nada, gracias a vosotros. Mira, hace ya varias semanas, largas semanas, que ya Teresa venía presentando un estado de salud muy bajito. Yo que hablo con Carmen, día sí, día no, me decía, Aurelio, es que cuando está bien, pues el día es fenomenal. Pero es que hay días donde baja completamente y son días muy complicados, muy complicados para Teresa y muy complicados también para el entorno, para sus hijas. Por eso es que cuando se hablaba de, bueno, es que las visitas de Teresa, es hace mucho tiempo que los médicos dijeron que para recibir una visita incluso tenía que saberlo a la familia para prepararla un poco a ella, porque las emociones no le venían muy bien y bueno, y ahora, pues, ahora, pues, es lo que ha pasado. Mónica, tú has trabajado muchísimos años con María Teresa Campos. Toda mi vida profesional, yo en el que estaba estudiando periodismo y rápidamente María Teresa Campos me llamó y me incorporé, bueno, pues en Televisión Española hace ya un mogollón de años. Estaba viendo a María Teresa y tengo esa sensación, ¿no?, porque son muchísimos años con ella, trabajando día a día. He visto como un monstruo televisivo sabía hacer televisión, nos formó a todos, ese equipo funcionaba perfectamente, éramos un reloj suizo. Una mirada de María Teresa Campos nos bastaba para saber, pues, lo que teníamos que hacer. Esa capacidad de tirar una escaleta y rehacerla nuevamente, o sea, era un equipo de verdad maravilloso y la estoy viendo y la estoy viendo viva. María Teresa, le hemos preguntado, pues, cómo se encuentra la presentadora y también sus hijas y, bueno, pues, no nos ha querido contestar a nada, compañeros. Bueno, se entiende, se entiende que en esta tarde de incertidumbre no apetezca hablar lo que os decía. Estamos pendientes de ese comunicado que tiene que llegar para saber qué es lo que dice la Fundación Jiménez Díaz sobre su estado de salud, porque los últimos años de María Teresa Campos han estado marcados por su frágil estado de salud.